El día de ayer llegaban a los puertos de Canadá partes del sumergible Titán, después de días de rescates. Recordemos que una tragedia marcó el destino de cinco personas que se dirigían rumbo a las ruinas del Titán, un barco que también fue hundido en 1912. Ahora, detrás de ese hundimiento aún quedan muchos misterios, muchas cosas que están en investigación. Grandes equipos de investigadores expertos están tratando de dar con las causas exactas de la tragedia, debido a la profundidad donde están los restos de la nave en el lecho marino, más de 4.000 metros, se hace muy difícil recuperar los restos y así hacer un peritaje más exacto. Pero hay muchos misterios a través del hundimiento. Se han encontrado solo partes y fragmentos de la nave, un porcentaje muy pequeño de todo lo que componía el submarino. Ahora, se ha dicho que es una implosión y que los tripulantes perecieron de manera instantánea. Nosotros queremos compartir con toda nuestra audiencia consideraciones que son públicas y notorias, pero encadenarlas una a una para que veamos exactamente qué fue lo que aconteció, qué es lo que se maneja a través de las redes sociales y de los medios de comunicación más serios, y que tomemos en cuenta algunas cosas de parte de Dios. Les invito entonces a que estemos atentos porque vamos a compartir una información reveladora a través de las Sagradas Escrituras y cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones. Abróchense los cinturones porque despegamos en el Yer del Conocimiento. Abróchense los cinturones Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa, está establecido. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424 824 1932, 0426 583 8689 y 0412 839 1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarazonando.com. Con relación al caso del Titán, nos hemos tomado el tiempo de hacer algunos apuntes y algunas investigaciones. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que en el mar, en las diferentes profundidades hay niveles. Hay una primera parte que es la zona fótica. Esta es donde penetra la luz del sol, donde la mayor cantidad de animales habita. Allí, esa zona llega hasta los 610 metros de profundidad. Después de la zona fótica, viene la zona petial, que es una zona desde los 1000 metros de profundidad a los 4000 metros. Allí no llega la luz solar y la comida es escasa. Hay una gran cantidad de animales, seres vivos, que no poseen ojos en esa zona. Y a partir de los 4000 metros, hasta los 6000, viene una tercera zona, que es la zona abisal. La zona abisal, a partir de los 6000 metros, allí los seres vivos soportan presiones tremendas, hasta 1100 atmósferas. Entonces, ¿qué es una atmósfera? Una atmósfera es la presión que ejerce el aire sobre la tierra. Nosotros acá, en este plano, tenemos la presión de una atmósfera, la presión del aire. Pero en la medida que va descendiendo hacia la profundidad del mar, la presión va incrementándose. Entonces, es obvio que mientras más profundo se esté, hay más cantidad de agua arriba y ella ejerce una presión. A los 4000 metros, hay una presión de 400 atmósferas. Es el nivel donde se encuentra Titanic, el barco, que esta expedición del Océano Gay, el Titanic, junto con sus 5 tripulantes, iban a hacer turismo. Ahora bien, vale la pena que nosotros pensemos por un momento, de una manera sencilla, a que equivalen 400 atmósferas. Hemos hecho algunas investigaciones, y es que 400 atmósferas equivalen a 400 kilos por cada centímetro de superficie. Imaginemos entonces el cuerpo humano. 400 kilos en una uña, pero más arribita, 400 kilos más. En cada centímetro del cuerpo habría un peso de 400 kilos. Algo sorprendente. Terrible el peso que allí abajo está. Ahora, en cada nivel de profundidad, en la zona fótica, en la zona vetial y en la zona abisal, hay seres vivos. Vamos a tomar acá algunos datos que yo anoté. A los 170 metros, hay seres vivos, como la tortuga verde. A los 170 metros de profundidad, hay tortugas verdes. Ahora, a los 760 metros de profundidad, hay criaturas como el pulpo gigante, grandes pulpos. A los 2.200 metros de profundidad, está el calamar coloso, un calamar inmenso. Tremendo. Una criatura tremenda, esa profundidad. Y a los 3.565 metros, está la enorme ballena flácida. Una ballena enorme, que soporta grandes presiones. Más de 400 atmósferas. Es tremendo, los animales que allí habitan. Ahora, hay datos muy importantes que quiero que consideremos. Primero, a esa profundidad, según la investigación que hemos hecho, no hay mucha corriente marina. Segundo, el dato que manejamos es que hay un pequeño porcentaje que se ha rescatado de la tragedia. Ayer, llegaban a los puertos de Canadá con barcos especialistas en el rescate, con robots. Han sacado solo un pequeño porcentaje del total de la nave. El fuselaje y el tren de acoplamiento. No se ha encontrado la cabina donde iban los cinco tripulantes. La mayor parte de la nave. Y aquí hay un misterio. Porque quiero, por favor, emular con la ayuda del equipo, para que puedan ustedes, niños, niñas, jovencitos y jovencitas, hombres y mujeres de bien, más o menos recrear lo que es una implosión. Una implosión, que es lo que dice que sucedió casi a los 2.000 metros, es hacia adentro, cuando los materiales se destruyen, pero hacia adentro. Todo lo contrario a lo que es una explosión. Una explosión es hacia afuera. Cuando las cosas se destruyen, pero hacia afuera se vuelven pedazos. Ahora, la implosión es hacia adentro. Todo se recoge hacia adentro. Hay una destrucción hacia adentro. Vamos a tomar, por favor, este ejemplo. Para tratar, he visto ejemplos a través de programas. Vamos a colocar esta jarra de agua, pequeña, pero en simbología del agua que allí estaba. Y vamos a tomar esta lata, para que entonces ustedes, más o menos, recreen qué es lo que ha sucedido. Hemos dicho que una explosión es la destrucción hacia afuera. Pero una implosión es la destrucción hacia adentro. Es decir, la lata o la cabina donde ellos iban, se aplastó. Como que un elefante aplastara una lata de refresco. Y se fue hasta el fondo. Pero entonces, quedó una parte que también cayó. Ellos han encontrado una pequeña parte. Pero la gran parte del vehículo tripulado, del pequeño sumergible, no se ha encontrado. Y allí está un misterio. Un misterio que yo quiero, por favor, que lo veamos desde la óptica de Dios. Hermanos amados, en la Biblia hay enseñanzas importantísimas. En el libro de Job, capítulo 41, hay una poderosa enseñanza que yo quiero que tomemos en cuenta. Por favor, vamos a leer. Retiramos este pequeño ejemplo. Y vamos a leer en el libro de Job, capítulo 41. Niños, niñas, hombres y mujeres de bien, jovencitos, jovencitas. Vamos a leer. Libro de Job, capítulo 41. Dice las Sagradas Escrituras, en pregunta. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿Con cuerdas que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en las narices y oradarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que le tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que le despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le retribuya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas a la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de sus vestiduras? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno del otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen achones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. Y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza. Y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firme y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra. Y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes. Y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alzare. Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro. Y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca. Y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Hace elvir como olla el mar profundo. Y lo vuelve como una olla de engüento. En pos de sí hace resplandecer la senda. Que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exelto de temor. Menosprecia todas las cosas alta. Es rey sobre todos los soberbios. Palabra del Señor que establecide esta. Un animal que muchos escritores y estudiosos de las sagradas escrituras dicen que es el cocodrilo. Ahora, este animal que estamos leyendo. ¿Se le parece a usted a un cocodrilo? ¿Qué dice usted? ¿A qué profundidad habita el Leviatán? En el versículo 41 del capítulo 41, mire lo que dice. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de engüento. La bendita palabra del Señor habita en las profundidades, en lo más profundo. ¿Se le parece a algún cocodrilo? ¿Será que los cocodrilos no pueden ser atrapados, matados y dominados por los hombres? Hemos visto a través del internet personas como Steve Ewing, aquel domador de cocodrilos. ¿Será que Jehová se refería a ese animal que un hombre como Steve Ewing lo puede dominar como perritos? ¿O será que hay una criatura en el fondo del mar, en lo más profundo, reservada para ocasiones especiales que Jehová tiene para la humanidad? ¿Qué le ha pasado a la nave titán? Porque ha caído, ustedes vieron el ejemplo de la lata, ha caído, la mayor parte ha caído sobre el lecho marino. ¿Por qué no consiguen esa mayor parte donde iban los cinco tripulantes? ¿Y por qué solo un porcentaje de la nave? ¿No le parece que allí hay un misterio? ¿Será que un animal de estos extraordinarios, porque es público, hay calamares gigantes a profundidades, más de dos mil metros, hay pulpos gigantescos, hay ballenas gigantescas? Y le guiatan, ¿a qué profundidad estará? ¿Será que las fauces de alguno de estos animales impresionantes ha tocado titán? Misterios. ¿Será que hay una intervención de uno de estos seres bíblicos? ¿Qué dicen ustedes? Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que puedes ser un sponsor de este mensaje. ¿Cómo lo puedes hacer? Suscríbete si no lo has hecho. Dale un like y comparte esta información para que llegue a todo recodo y a todo reducto. Recuerda que esa es la manera de llevar la verdad en medio de una humanidad que tanto lo necesita. Dios te bendiga. Paz. E shalom. E shalom.